Hola amigos, estamos aquí en Full Track para discos y cintas Denver para YouTube y somos Kenny y Los Eléctricos. Yo les voy a presentar esta canción que se llama Puro Amor. Esta la hice hace algunos años cuando empecé a conocer la guitarra. De repente no ubico los tonos, pero me encantó cómo sonaba y la hice. Y primero la melodía la hacía una saxofonista, pero hoy en día la melodía la hace Memito, la hace la guitarra. Pero me encanta, sí es de mis rolas también favoritas porque es la primera que yo hice sola. Casi la mayoría de las rolas las hago o con el guitarro, el bajista o con todo el grupo. Y yo hago la melodía y la letra, pero esta la hice yo solita, es mía nomás. Por eso me encanta, puro amor, verdadero. Y yo hago la melodía y la verdadero, que yo hice yo solitario, 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 que yo sé si no tenía yo solitario. Darías cualquier cosa por cambiar, que hice mal, dame un poquito de confianza. Quiero encontrar mi equilibrio Deja que tendré amor de verdad Lo único que quiero es que sea real Puro amor, puro amor verdadero Puro amor, puro amor puritito Yo te necesito como una ola al mar Mi esencia te la doy si nada cambia Deja que el destino piense por todos Mi rumbo cambiaría por tener tu amor Deja que tendré amor de verdad Y lo único que quiero es que sea real Puro amor, puro amor verdadero Puro amor, puro amor puritito Yo te necesito como una ola al mar ¡Ah! Yo te necesito como una ola al mar Las mentinas he metido como una ola al mar Yo te necesito como una ola al mar Te necesito amor, te necesito Ay, 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 ay ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alonso, baterista de Kenny y los Eléctricos Y a mí me toca presentar sueños Yo pensé que ibas a presentar tus sueños Alguien me la quitó ¿Por qué te gustan sueños? Es de mis... bueno, es mi favorita, creo También mía, es mi favorita Porque una tiene ese sonido de los ochentas Que hoy en día también se está como poniendo otra vez de moda ese sonido Grubea muy bien La línea de bajo con la batería le da un buen grube Y entonces en vivo, aquí con mi muchacho Tratamos de explotar esa parte Y la verdad... Funky rico Funky electro ochentero Y suena muy bien Y en vivo suena el doblemente de bien Suena mejor en vivo Tanto que yo la iba a presentar Pero hay derecho a la antigüedad Poquito, pero hay derecho a la antigüedad Sí Ya voy para un año Ya en marzo cumplo un año Ya un año, sí Un año, sí El nuevito a lo mejor Ustedes no saben Otros se lo imaginan Pero el nuevito es Chanona Es el nuevo bajista de Kenny y los Eléctricos Después de 27 años Y luego sigue de los nuevos Obviamente este chaparrito hermoso Alonso Y el más ruco Pues es Memito El más joven y el más viejo Sí, es cierto Bueno, pues se quedan con Sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Despierto sola, tú no estás, pon la espalda a la realidad Sueño escaparme de todo, menos de ti Sueño escaparme de todo, menos de ti Porque aquí el reloj corre a nuestro tiempo Y mis ojos siguen cerrados a la realidad Cerrados a la realidad Cerrados a la realidad Cerrados a la realidad Solo así te tengo aquí, quedándonos la piel Sueño escaparme de todo, menos de ti Sueño escaparme de todo, menos de ti No, ni, ni Trab أناzotas y lluvia, temblan en mi ventana Despierto sola, tú no estás Y doy la espalda a la realidad Soy de escaparme de todo, menos de ti 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 Sueño 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 escaparme de todo Menos bien Y nos salió Creo que fue una canción Que se hizo como en 10 minutos Cuando los chavos luego te cotorrean Y dicen que quieren y no quieren Y nomás se hacen pendejos Por eso la hice así Me quieres cotorrear Ahora ya para la chaviza Cotorrear significa No entiende ¿Cómo dirían hoy en día? ¿Me quieres chamaquear? ¿Me quieres ¿Me quieres perrear o algo así? ¿Me vas a perrear? ¿Sí? No, no sé ¿Cómo se dice ahora? Como yo soy ruca Tú que estás chavita ¿Cómo se dice ahora? Creo que me vas a vacilar No, ¿verdad? ¿Sí? Ok Creo que me vas a vacilar Me dices que sí Me dices que me vas a Eres como las mujeres Que calientan el boiler Y luego no se animan Más o menos Allá en el barrio sería Creo que me quieres chorear Ah, claro Creo que me quieres chorear Si es cierto A lo mejor Na, 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 na Que sea Na, 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 na La canción Na, 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 na Ok, ya les va Na, 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 na Creo que me quieres cotorrear Na, 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 na 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 Cuando me invitas sola a salir Buscar pretextos para seducir Que me metió, que es muy tan natural Y de repente quieres más y más No sé qué pasa, ¿por qué me quieres foto? Aún yo sigo alucinándote Que quieres verme y a veces no No sé qué tanto tratas de fingir De desesperar, o tu indecisión No sé qué pasa, ¿por qué me quieres foto? No sé qué, no sé qué vas a cotorrear Espero que, espero que puedas cambiar No sé qué, no sé qué tú vas a cotorrear Cuando me invitas sola a salir Buscas pretextos para seducir Se me metrata, es muy tan natural Y de repente quieres más y más No, no, no sé qué pasa, ¿por qué me quieres foto? Yo sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué Vas a cotorrear Espero que, espero que puedas cambiar Yo sé qué, yo sé qué, tú vas a cotorrear La, 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 la Na 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 na, La, 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 la ¡Guau! ¡Guau! Y encontré una gran oportunidad de, pues ahí explayarme con el bajo y sorprender a Kenny. Dije, para que ya, para que me quede en el grupo. Para que amarre. Para que amarre. Y pues bueno, me identifiqué mucho con esa rola, fue de las primeras y presentó Piquetes de Hermiga. ¡Gracias! La, 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 la. En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentado. A ver qué carita pones, cuando estés bien picoteado. Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, que te es de hermiga, me vas a sentir. Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, que te es de hermiga, me vas a sentir. La, 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 la. Lero, 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 que te es de hermiga, me vas a sentir. Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores, cuando te sientas perdido. Gatito, no más no me llore Qué desgracia me es mi suerte Qué poco es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay una gata en el pecado Nero, nero, nero Que te sorría, tú vas a sentir Nero, nero, nero Que te sorría, tú vas a sentir En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentado A ver mi carita pones Cuando estés bien picoteado Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Que te sorría, tú vas a sentir Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Que te sorría, tú vas a sentir Nero, nero, nero Que te sorría, tú vas a sentir Nero, nero, nero Que te sorría, tú vas a sentir La, 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 la ¡Sí! Entonces dime qué va a pasar, conecté rápido, me gusta cómo bailo con la canción y el solo de armónica. Ahí fue cuando Kenny me sorprendió porque yo no sabía que se... Yo pensé que le iba a encontrar el solo en la secuencia. Yo dije, va a estar en la secuencia ese solo. Y no, sí se lo echó en vivo y dije... No, yo toqué primero armónica, primero que cantar. Porque me da pena cantar. Se nota, se nota. Es un solo, aparte siempre lo haces igualito. Sí. Está bueno, está bueno. Entonces me gusta porque también le da un tinte blues, ¿no? A la roll es como rock, pues le da el tinte blues. Entonces son múltiples factores por las que me gusta la canción, pero ya mencioné ahí un par. Esto es Dime Qué Va a Pasar. Dime Qué Va a Pasar En Este Momento Con Nuestra Relación Maldita las ganas que tengo De vivir, quiero que sea contigo Solo quisiera saber Si estamos de acuerdo Con la situación Cada vez que me miras Me siento una diosa loca a ti Cada vez que me miras Me siento una diosa junto a ti Cada vez que me miras Me vuelvo loca loca a ti Dime Qué Va a Pasar. En Este Momento Con Nuestra Relación Maldita las ganas que tengo de vivir, espero que sea contigo Solo quisiera saber si estamos de acuerdo con la situación Cada vez que me miras me siento una diosa junto a ti Cada vez que me tocas me vuelvo loca, loca por ti Cada vez que me miras me siento una diosa junto a ti Cada vez que me tocas me vuelvo loca, loca por ti Y a mí Cada vez que me tocas me vuelvo loca, loca por ti